El cáncer de próstata es una enfermedad cada vez más frecuente en nuestro país. Según cifras oficiales, en Chile muere cada año 2.000 chilenos. Y cuando uno ve las causas de muerte por cáncer en la población masculina, es la segunda causa. Hay un estudio que se hizo en Latinoamérica y por supuesto en Chile, que demuestra que el 40% de los pacientes con cáncer de próstata se diagnostican en etapas tardías. Es un tema que claramente queremos abordar en el programa y estamos hoy día junto al doctor Hugo Ramírez, urológo, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido al programa. Muy bien, muy bien. Fíjate que hay una tendencia al alza, estamos siendo alarmistas con esto. Creo que tú nos puedas orientar en esto. Yo diría que va relacionado directamente con la mejoría en la expectativa de vida de la población. Ya varias décadas atrás se conoció un estudio en autopsia en que pacientes sobre los 80 años tenían focos de cáncer más allá del 25 al 30%. Y que nunca se habían manifestado, morían por otra causa. Claro. Hoy en día, en ese tiempo, te hablo de mi experiencia, ya la expectativa de vida que andaba alrededor de los 70 años, como conducta nuestra, cuando se diagnosticaba, y en forma bastante tardía en ese tiempo porque no contábamos con tanta herramienta, cuando se diagnosticaba un cáncer de próstata en un paciente sobre los 70 años, sabiendo que la evolución natural de la enfermedad promedio son 10 años, promedio, realmente hay muchos más agresivos y otros más lentos. Más lentos, claro. Sobre 70 años, como norma en general, no se actuaba con cirugías radicales, con métodos agresivos, digamos, para erradicar o mejorar este cáncer. Sino que, sabiendo de que ese paciente, en el curso de los próximos años, probablemente fallecía por otras causas, se iba a medidas más paliativas. Hoy en día, la expectativa de vida está sobre los 80 años, y estamos viendo de que los pacientes, y la estadística que tú diste, están muriendo por cáncer de próstata. Claro, claro. Están muriendo. Y sigue siendo, en estudios ya más modernos, un porcentaje alto de pacientes sobre los 60 años, que ya tienen un foco de cáncer dentro de su próstata. Y debemos saber de que la única manera de poder mejorar a esos pacientes, digamos, dejarlos sin su cáncer, es el diagnóstico precoz. Correcto. Es el diagnóstico precoz. Pero el gran cambio es que ya, con la mejor expectativa de vida, ha aumentado el porcentaje de cánceres que se expresan y que matan al paciente. Y que matan al paciente. Matan al paciente. No era así antes. Hugo, ¿podríamos contextualizar el tema de la próstata con una imagen? Para que tú nos expliques la anatomía y ahí podemos empezar a... Recordemos que lo que es la próstata, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, mirando, ¿no es cierto?, en forma lateral al paciente. Correcto. Y tenemos, ¿no es cierto?, ahí está escrito, tenemos la vejiga y bajando de la vejiga está el conducto urinario, la uretra, y envolviendo el conducto urinario se encuentra la próstata. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, la proximidad del recto hacía que nuestra mejor herramienta era el examen físico, antiguamente, que era el famoso tacto rectal, que por razones culturales provocaba rechazo en el hombre, hoy día afortunadamente no. En el cual, al alcance de nuestro examen digital del dedo, podíamos palpar esa próstata. Y podemos palpar esa próstata, ¿no es cierto?, por la proximidad del recto en relación a la próstata que ustedes lo ven en ese diagrama. El hecho de que esté envolviendo el conducto urinario, es que tenemos otra manifestación que va ligada al crecimiento de la próstata, saber de que a todos nuestros varones, sobre los 40 años, nos va a crecer la próstata. A unos más, a otros menos. Y ese crecimiento puede, ¿no es cierto?, conllevar que se aprieta, hablando en chileno, ¿no es cierto?, se aprieta el conducto urinario que está envolviendo y hay fenómenos de obstrucción urinaria. Correcto. Y por otra parte, este crecimiento en un porcentaje no despreciable, como lo conversábamos en un comienzo, en un porcentaje no despreciable, ese crecimiento puede llevar a una enfermedad maligna, un cáncer de próstata, que debemos diagnosticar antes que nos dé manifestaciones, como puede ser la obstrucción urinaria. Generalmente cuando vamos a la obstrucción urinaria y hay un cáncer de por medio, ya estamos llegando tarde al diagnóstico. El diagnóstico debe ser, el diagnóstico debe ser precoz. Si tú ves... Tenemos acá la imagen, eso, y sabes qué, yo creo que es bueno hacer el ejercicio, te pido que me acompañes acá, amigo. Muy bien. Fíjate que es importante hacer el ejercicio, pasa tú porque tú eres el que hace el examen, de cómo a través del recto yo me acerco y cómo puedo tocar la próstata, mostrarlo acá en la pantalla. ¿Sabes qué? Para que apreciemos por qué se hace y a qué llegas tú. Perfecto. Acá tenemos, incluso es más próximo, aquí entre la próstata, esta es una imagen, no es cierto, muy esquematizada, acá está la uretra masculina, no es cierto, el pene, la vejiga, y tenemos la próstata envolviendo el conducto, como decía. Exacto. Entre la próstata y el recto, la verdad que hay solamente una fascia, la fascia de Anon-Bilier. Es una fascia, una tela muy delgada. Es muy delgadito, está pegadito. Pegadito. Sí, está pegado. La verdad, no existe esta diferencia que en el esquema aparece, porque es un esquema. Nosotros al palpar con el tacto llegamos fácilmente a tocar. Tú tocas con el dedo, tocas la próstata. Toco la próstata. Y cualquier irregularidad es una cosa de aprendizaje al tacto, ¿no es cierto? En que tiene una cierta consistencia, no es irregular, es lisa, ¿ya? Y si hay un cambio en consistencia, un nódulo, es fácilmente detectable. Correcto. Ahora, lo que debemos ver es de que el tacto era la única herramienta que teníamos antiguamente, ¿ya? Y cuando logramos detectar algo, ya había un nódulo, ya algo palpable. Hoy en día que contamos con el antígeno específico prostático, ¿ya? Que vamos a hablar sobre él, qué es lo que es, ¿ya? El diagnóstico puede ser antes de que palpemos algo. Correcto. Ahora, podría ser, asiento, podría ser que yo tenga un examen con un antígeno prostático normal y tener cáncer de próstata. Eso es muy importante. Entender qué es lo que es el antígeno. El antígeno es una sustancia que lo produce la próstata. Claro. ¿Ya? Y que es proporcional al tamaño. O sea, una próstata chica va a producir poco antígeno, ¿ya? Una próstata en la medida que va creciendo, y no va creciendo a todo, ¿ya? Va a producir más antígeno. Tiene que haber una proporcionalidad entre el tamaño de la próstata y el resultado del antígeno, los niveles de esta sustancia que la próstata lo produce. Correcto. ¿Ya? Cuando yo tengo un antígeno normal, como dices tú, lo normal en el 90% de los laboratorios es de 0 a 4 unidades, ya tengo un antígeno de 1, debo al palpar la próstata tener una próstata que está empezando a crecer. ¿Ya? Si tengo un antígeno de 2, voy a tener una próstata más grandecita, que es capaz de producir mayor cantidad de antígenos, y de 3, más todavía. Hay una proporción. Si yo me encuentro con un paciente que tiene un antígeno 2,5, 3, coma y fracción, dentro del rango de lo normal, y al examinarlo, al hacer el tacto, me encuentro con una próstata chica, hay una desproporción. Ajá. Y es igualmente sospechoso. O sea, son exámenes complementarios. Son exámenes complementarios. O sea, el tacto rectal no tiene sentido si yo tengo 0,5. Ya. O sea, no puede haber una desproporción. Imposible, me voy a encontrar con una próstata chica. ¿Ya? Pero al revés, puede existir, lo mismo que decía hace un minuto, ¿no es cierto? Un antígeno dentro del rango normal, 3, y yo al palpar me encuentro con una próstata pequeña. Pequeña, correcto. Hay una desproporción y es sospechosa. Entonces, cuando se producen estas incoherencias, el examen físico y el examen de sangre, hay una sospecha. Cuando hay sospecha, el antígeno se ha ido, hablando, puliendo. ¿Ya? ¿Ya? El antígeno que es esta sustancia que la produce la próstata, ya la podemos, cuando hay sospecha, podemos subdividir esta sustancia. Esta sustancia circula en la sangre de dos maneras distintas. Una que es ligada, pegada a otra sustancia, ligada a proteína. ¿Ya? Circula amarrado a otra sustancia. Y hay un porcentaje que circula suelto, libre. Libre. ¿Qué porcentaje está circulando libre y qué porcentaje está ligado a otra sustancia? Nos orienta también hacia la sospecha de un proceso maligno o proceso benigno. Porque el antígeno puede subir por dos motivos, básicamente. Porque hay un cáncer escondido o porque hay una inflamación. ¿Ya? Fenómenos inflamatorios hacen subir el antígeno también. Entonces, esta subdivisión de esta sustancia, el antígeno, nos permite orientarnos, como un elemento más de juicio solamente, ¿no es cierto? Nos puede orientar hacia la sospecha de algo maligno o hacia un proceso benigno inflamatorio. Uno es el examen de sangre, el otro es el examen clínico en la consulta. ¿Y la ecografía? ¿Qué rol juega dentro de estos exámenes ecográficos de imágenes? Las imágenes nos ayudan mucho más en los procesos benignos, ¿ya? En los procesos benignos, en los cuales, no es cierto, vamos a ver si esta próstata que estaba envolviendo el conducto, como vimos, obstruye y comienza a dejar orina retenida al momento de vaciarse. Nos ayuda mucho en la ecografía, nos ayuda cuando es bien hecha y no me sobredistienden el paciente. Es un aviso que lo veo todos los días, por comodidad de los laboratorios le dicen al paciente, tómese dos litros, tres litros, ¿ya? Y me sobredistienden la vejiga. Una vejiga sobredistendida siempre va a dejar un resto. Pregunta Hugo. Pero hay una imagen que sí nos va a orientar hacia lo maligno. Correcto. Pregunta, llega el paciente a la consulta, existe esta discrepancia, sospecha del doctor en torno a un cáncer de próstata. ¿Cómo sigue? Tacto rectal para ver si hay proporcionalidad o no. Si el tacto rectal no me da nada, no me da nada, que muchas veces es así, voy a imágenes más específicas como es la resonancia nuclear. La resonancia nuclear me va a permitir detectar focos que a la palpación no los encuentro. Por eso es que hay que desmitificar el tacto un poquito, ¿ya? No es tan, tan, tan importante, ¿ya? Si tenemos ya la sospecha y la resonancia me identifica algún nódulo sospechoso, vamos a la biopsia. 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 La biopsia, ¿no es cierto?, que es por función, ubicando la zona sospechosa, me va a permitir dar el diagnóstico de certeza. O sea, el diagnóstico de certeza de un cáncer de próstata es biopsia. Es la biopsia, que es un pedacito de tejido. No nos permite actuar agresivamente si no tenemos el diagnóstico por biopsia. Cuando tú hablas de actuar, ya hablas de actuar agresivamente. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Vivimos un paciente que está diagnosticado cáncer? Tenemos dos situaciones distintas. Ya. Una en la cual, haciendo el diagnóstico, está la biopsia positiva, ¿no es cierto?, hacemos lo que llamamos una etapificación. Vemos en qué situación está este cáncer. Si está confinado dentro de la próstata o ya escapó por fuera creciendo o sembró en los ganglios o más allá, sembró a distancia, generalmente en huesos. ¿Ya? Si tenemos una situación en la cual el tumor está confinado a la próstata, ¿ya?, podemos actuar en forma precoz. Es un paciente que no ha dado síntomas, pero que lo descubrimos gracias al antígeno, gracias al seguimiento, gracias al control anual que todos debemos seguir. Correcto. Ya. Lo diagnosticamos cuando el tumor está dentro de la próstata. O sea, podemos optar a tratamiento curativo. Correcto. O sea, erradicar ese cáncer. Y básicamente tenemos dos herramientas. La número uno, lejos, es la cirugía. Uh-huh. Radical, en la cual uno estirpa la próstata con su envoltura, digamos. Claro, claro. ¿Ya? Las vesículas seminales que están adheridas a ella, ¿ya? Y que ahí en la imagen lo estamos viendo. La vesícula seminal es donde se acumulan los espermios, ¿ya?, y acumula el sémen. Bueno, o sea, ahí se incorporan los espermios, ¿ya? La vesícula seminal sale con la próstata, ¿ya? Y los ganglios, que son la primera estación por donde pueden viajar las células malignas. Vale, exactamente. Para sembrar a distancia. Medasta, sí, claro. En la cirugía radical vamos a sacar próstata completa, con la grasita, por decirlo así, las vesículas seminales, ¿ya? Y los ganglios específicos, ¿no es cierto?, que son los ilíaco obturatrices, son unos ganglios que están laterales a la próstata, ¿ya? Que nos permiten un porcentaje alto de curación. Correcto. ¿Ya? El segundo elemento que nos asegura un porcentaje también importante de curación es la radioterapia. Ya. ¿Ya? Cuando, por diferentes razones, no se puede optar por la cirugía. Puede ser, perdona, ¿puede ser complementario a la cirugía también? Puede ser la primera indicación en caso que no, por diversas razones, no podamos ir a la cirugía. Ya, o para checar tumor, para... No, para mejorar. Ah, perfecto. Puede mejorar la radioterapia como tratamiento primario, ¿no es cierto?, de un cáncer confinado a la próstata, igual que la cirugía, tiene un porcentaje importante de curación. Ya. Ya, de erradicar el tumor. Ajá. Segundo puesto bajo la cirugía. Ya. Ya, o sea, es una alternativa, pero la primera lejos en la cirugía. La cirugía, ajá. Ya, pero la radioterapia aplicada en una etapa temprana también ofrece curación. ¿Ya? ¿Qué pasa con los tratamientos hormonales? Los tratamientos hormonales son tratamientos, yo le digo a mis pacientes, frenadores. No erradican la enfermedad, no la erradican, sino que me frenan el desarrollo del tumor. Ya. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata se alimenta de la hormona masculina. Es hormonodependiente. Es hormonodependiente, normalmente en las células originales del tumor. Ya. Pero porque es un cáncer hormonodependiente, mientras las células del tumor estén dependiendo, pero existen mutaciones. Que se pueden independizar del estímulo hormonal. Que se pueden independizar. Y eso, por eso es que el tratamiento hormonal es un tratamiento frenador, pero no curativo. No resolutivo. No resolutivo porque a lo largo del tiempo, afortunadamente años en general, ya se van a desarrollar clones celulares que son independientes de la hormona. ¿Qué expectativa tiene un paciente que se hace un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, un buen tratamiento quirúrgico, extensión de ganglia, se cumplen con toda la meta? Sobre el 80% es curación. ¿80% de curación? En medicina es altísimo. ¿A 5 años? A 5 años. Es alto. Es alto. Es alto. La radioterapia anda un poquito por debajo de eso. Ya. Como tratamiento inicial. Correcto. Ya, comparándola. Hay estudios, digamos, de miles y miles de pacientes comparándolo, ya, y que nos permiten el usar la radioterapia en casos de que la cirugía, por diferentes razones, sea de muy alto riesgo. Correcto. Ya. Ahora, tú lo nombraste hace un rato, la radioterapia puede complementar también. Ya. O sea, cuando elegimos la cirugía como tratamiento primario, ya, la primera elección en tratamiento, ya, si después de sacada la próstata y sacados los ganglios, nos encontramos con que el diagnóstico de etapa estaba equivocado, ya, en que la próstata había, el tumor de la próstata había salido de la próstata, invadía regionalmente. Necesitas complementar ahí con radioterapia. Y necesito complementar y ahí está la radioterapia. Correcto. Y nos ofrece un porcentaje mayor de curación que la cirugía sola. Correcto. Un tema interesante, fíjate, que tenemos que entender, llamar al control de los pacientes. Importante, entonces, controlarse un urbano una vez al año. Y es tan importante por lo que hablamos, de que no un antígeno normal me asegura, no es la gran mayoría de los casos, pero no un antígeno normal me asegura que no existe un cáncer. Exacto. Se requiere el examen del especialista, ¿no es cierto?, para ver que se mantenga esta proporcionalidad que estábamos conversando. Correcto. ¿Ya? Por lo tanto, es, desgraciadamente, el ideal es controlarse con un urologo. Exacto. Ahora, nuestra población, el médico general también es útil, por supuesto, ¿cierto?, a nivel de salud pública. De screening. Muchísimas gracias, doctor. Usted sabe que es como siempre. Usted sabe que es como siempre. Hugo Ramírez, urólogo, médico de la ex clínica de salud, y el ex clínico de clínica de salud, me van a arretar un día. Es que está la marca registrada. De Red Salud Providencia. Y además de la clínica Los Maitenes, en la linda ciudad de Melipiña. Así es. Así es. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos avanzando. Un tema importante que espero que usted haya aprendido hoy día. Llegar a tiempo es vital. Hacemos la pausa y seguimos con más doctores que hacen.